¿Podrá el IBEX 35 superar los 11.000 puntos esta semana? Esa es la pregunta que se hacen hoy numerosos analistas y que es muy difícil responder porque ya saben que prever la evolución de las bolsas en el corto plazo es prácticamente imposible. En cualquier caso por análisis técnico los expertos de bolsamanía prevén que el IBEX 35 podría protagonizar una pequeña corrección en el corto plazo que le lleve hasta niveles de 10.700 puntos para desde ahí volver a coger impulso para intentar esa zona de resistencia de 11.000 puntos donde se encuentra un hueco bajista. En este sentido los analistas de Bank Inter también prevén una primera parte de la semana floja para el IBEX 35 que podría mejorar en el tramo final. En este sentido recomiendan estar atentos a tres factores por un lado los resultados de los grandes bancos ellos prevén que BVA pueda dar la sorpresa y recomiendan a este valor como idea de inversión en el corto plazo y luego los otros dos factores importantes vienen desde Estados Unidos. Estamos hablando del PIB del segundo trimestre los expertos prevén un buen dato del 3% un crecimiento del 3% en el PIB del segundo trimestre en Estados Unidos y para terminar la semana tendremos el informe de empleo correspondiente al mes de julio los analistas esperan la creación de unos 200.000 puestos de trabajo en Estados Unidos. Por lo tanto estos ingredientes van a ser los principales catalizadores para saber si el IBEX 35 puede superar esos 11.000 puntos durante esta semana.